La idea de Efecto Verde nace en el año 2010, después de asistir a una feria internacional de construcción verde, construcción sostenible, empezamos a hacer un proyecto más que todo de investigación sobre los jardines verticales y las diferentes modalidades de jardines verticales y fuimos avanzando en esa investigación y adecuándonos dentro de uno de los sistemas de jardines verticales que era el de contenedores de sustratos. Esto nos permite hacer jardines mucho más fáciles de instalar y aparte de eso, dentro del sistema tienen sustratos que pueden alimentar las plantas. Todas esas variables que pueden afectar las plantas, nosotros se la estamos quitando al cliente y la estamos manejando a través de un circuito de monitoreo que nos permite conocer la humedad, conocer el pH del sustrato, conocer la conductividad eléctrica para saber cuándo debo fertilizar. Todas estas variables, nosotros queremos controlar para que el cliente solamente se dedique a disfrutarla. La ayuda fue bastante interesante, nosotros veníamos de un proceso muy artesanal de nuestro producto como tal y lo que queríamos a través de Créame y del área metropolitana era eso, se hará pasar a un tema mucho más empresarial, mucho más técnico y ellos nos dieron los recursos, nos dieron las ideas. Lo que queremos es aportarle al medio ambiente, el jardín vertical tiene grandes beneficios para el medio ambiente, captura de CO2, producción de oxígeno, disminuyen por ejemplo el ruido, regula la temperatura del edificio y esto puede llevar a las empresas inclusive a ahorros de energía en el consumo de aire acondicionado. Hoy en día vemos que el movimiento ambiental está creciendo, vemos que la ciudad lo está necesitando y ese es el aporte de nosotros como empresa.